Fue solo una semana para enamorarme de ti Si yo no te he visto, ¿por qué me dijiste si? Yo entregué el corazón en tus manos Y fue la primera que dije Te amo Dime por qué hacer pasqué Te lo he visto, ¿por qué me dijiste si? Si yo no te he visto, ¿por qué me dijiste si? Te aceptaste, te optimizaste si no era para ti ¡Abo de siempre! Te lo he visto, ¿por qué me dijiste? ¿Por qué me dijiste por qué? ¿Por qué? No solo quiero que me des una razón ¿Por qué jugaste con mi corazón? Si en ti no me sento mirando, ahora me dices si te intento Y a mí solo había atracción ¿Qué confundiste amor con tu corazón? Y ayúte ya me veré la intención, dime, dime Dime por qué aceptaste, me enlizaste Si no era para ti, por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste, por qué me viste, por qué Por qué aceptaste, por qué bizaste Si no era para ti, ¿por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué me quise? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he sacado su alma No pasa mal y ahora Yo he sacado ma y que te adoraba Que mi sueña era la que he regalado No importa, no importa Pero no soy tu, no hay lo de enoja Es un karma para y que te adoraba ¡Ay, ya!